hola amigos de telrain review hoy os quiero presentar de la casa suiza mammut las mtr 201 en la versión daenima versión daenima que es un material 15 veces más resistente que el acero y muchas veces más resistente en algunas características más resistente que el propio kevlar es el material este con que están hechos los chalecos antibalas este sería el material fijaos aquí esta zona blanca fijaos cómo está toda la parte del mesh del upper con esta zona blanca que sería como veis aquí el logo de daenima este tejido ultra resistente habrá que ver estamos deseando ya probar estas mammut mtr 201 con este tipo de material os voy a enseñar la zapatilla en sí 290 gramos de zapatilla bastante ligera vale flexión como veis bastante fácil zona de flexión la parte delantera y si me pongo a hacer hacer fuerza flexa hasta la parte del talón vale zapatilla ligera flexible y que le cuesta de doblar en la parte lateral sin que lleve ningún tipo de control de pronación y control de pisada os voy a enseñar a la suela sistema tecnología gripex la gripex sería la sonar vale un modelo de suela de la propia casa mammut que nos garantiza un buen agarre sobre sobre superficies mojadas todo esto lógicamente habrá que ver qué tal funciona sobre el terreno y unos tacos destinados fijaos básicamente en estas bandas horizontales valen para favorecer lo que sería el desplazamiento hacia adelante mientras que en el puente como veis aquí está sin tacos y una zona trasera destinada básicamente fijaos esta curvatura de los tacos acabando en esta parte final dentada para evitar sobre todo el el derrapar vale en lo que serían las bajadas gripex gripex sonar sonar he dicho efectivamente esta sería la tecnología pasamos a la media suela una media suela de eva inyectada vale y un drop de tan solo 6 milímetros para estas mtr 201 son perfiles bajos aunque no lo parezcan son perfiles de 8 milímetros de delante y 14 milímetros detrás para hacer un drop como os he dicho de 6 milímetros tan solo fijaos que el pie bueno no se ve lógicamente no lo vais a ver pero el pie va un poco metido vale un poco por debajo de estos perfiles que estáis viendo por lo tanto vais a ir más pegados al suelo de lo que parece con estas mtr 201 una cosa más de la media suela y es que en la parte del talón aquí lo tenéis toda esta zona de aquí está el sistema de 30 de cel vale que es un sistema un tipo de amortiguación que mientras estemos dándole poca presión nos va a ir amortiguando vale pero cuando corramos y le demos mucha mucha presión impacte vamos muy rápidamente el sistema lo que hace es devolvernos la energía con más fuerza vale para así proporcionarnos una mayor salida y ayudarnos a correr más fácilmente vale este sería el sistema de 30 de cel que incorpora en la parte del talón estas mtr 201 además de este sistema tenemos el rolling concept vale que es un concepto de mamut al final que lo que hace es ayudarnos en la zona cuando aterrizamos sobre el talón zona de transición del puente y a la hora del despegue hace una especie de dx vale para ayudarnos a toda esta parte de transición en cuanto a la a la a la pisada como veis aquí el upper marcado como siempre por el sistema de anima aquí lo tenéis vale pero también tenemos que decir parte delantera muy muy protegida con un caucho fijaos muy duro muy duro y que va perdiendo densidad aquí lo tenéis conforme nos vamos adentrando ya hace la mitad de la zapatilla fijaos tres colores tres densidades diferentes para este material incluso fijaos aquí como hay un extra pequeño extra para protegernos como veis aquí sistema base fit aquí lo tenéis base fit este 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 cordón al final amarillo que lo que hace es cuando tensamos pues acaba cogiendo toda esta parte del pie vale para acabar cogiendo una sujeción más buena estas mtr 201 también incorporan otro sistema de mamut vale que es el feedback sería una un mapeo del pie mamut ha hecho en tres zonas del pie diferenciadas vale sería la parte del talón la zona media la zona delantera donde se incorporan materiales especiales vale para evitar rozaduras para favorecer transpiración y también para favorecer protección cuando lo necesitamos vale este sería el sistema fit map de mamut vamos a ver lo paso a enseñaros ya lo que sería el interior no lo vais a ver porque es muy difícil de ver vale fijaos la lengüeta como tiene estos agujeros aquí la tenéis bueno pues esta lengüeta al final es un material que recubre toda la zapatilla por lo tanto nosotros nunca vamos en contacto con lo que sería el da inima vale vamos en una especie de como de calcetín interior vale con este sistema aquí aquí lo podéis ver este sistema 3d vale que lo que hace es favorecer la transpiración vale aquí lo tenéis y esta zona amarilla de la parte del talón vendría en un material de memory foam de memoria de una espuma con memoria aquella espuma que cuando la tocas guarda cuando haces presión guarda esa posición para vale para acabar de ajustar perfectamente en esta zona trasera vale aquí lo tenéis a los va a enseñar fijaos la plantilla una plantilla bastante sencilla yo creo que de unos tres milímetros de espesor fijaos sin mucho más historias y otra de las características de estas zapatillas que nos ha gustado bastante es el sistema speed lase vale aquí lo tenéis un sistema de atado rápido sencillo muy sencillo fijaos esta piecita de aquí vale para para quienes no os guste este sistema de atado rápido es tan simple como apretar y quitarlo vale hay que decir que va un poco duro vale todos como se aprieta y se puede ir moviendo vale ahora lo voy a lo voy a ajustar aprieto os digo que va duro vale aquí lo tenéis fijaos no sé si se acaba de ver bien cuando yo estiro aquí el sistema se abre aquí lo podéis ver ahora sistema se abre y absolutamente no se mueve vale cuando quiero ajustarlo lo que tengo que hacer es apretar el sistema y ya lo puedo mover hacia donde quiera vale fijaos lo muevo hacia adelante lo muevo hacia atrás fácilmente si lo dejase aquí yo lo dejo aquí y el propio pie al hacer tensión fijaos como abre el sistema vale y se queda fijo totalmente una pieza cita muy tonta pero que funciona realmente bien posibilidades cortar el lazo que queremos que nos sobre si queremos lo podemos cortar si no lo queremos cortar o si también lo queremos cortar no hay problema lleva incorpora un bolsillo voy a dar un poco de aquí aquí lo tenéis fijaos incorpora este bolsillo en la parte de aquí para meter aquí lo podéis ver en la lengüeta por la parte lateral un bolsillo donde poder meter lo que es el tensor la pieza cita y el sobrante del cordón se mete aquí vale y se queda guardada también deciros que la plantilla tiene esta parte en rojo esta parte rojo es de un material tipo neopreno vale bastante denso sin duda para evitar que los cordones nos acaban haciendo daño en el empeine esta sería la mtr 201 de anima como veis una zapatilla muy pensada en todos los sentidos con muchos detalles vale y con la característica pero en principal del sistema de anima aquí lo tenéis este upper con esta zona blanca 15 veces más resistente que el acero y que estamos deseando probar a ver si lo podemos romper es nuestra máxima obsesión ahora mismo mtr mamut 201 vamos a ver qué tal funciona yo os invito a que lo hagáis como siempre no estás en nuestra página web traerrainreview.com y que nos sigáis en nuestras redes sociales canal youtube cosa que estáis haciendo ahora twitter facebook instagram y también viene hasta la próxima gracias amigos